9 dólares la hora, esa es la propuesta sometida por el representante Héctor Ferrer a la Cámara de Representantes para que se apruebe y se aumente el salario mínimo federal. Pero esto es algo que se está hablando como que hace tiempo. Desde hace muchísimo tiempo se está hablando porque en Puerto Rico no se toca el asunto del salario mínimo federal por los últimos 20 años. ¿Cuánto te cuesta el churraco ahora? No, el churraco está de 35 pesos, el paquete de 5 libras está que no es como un churrasco. Ahora, ¿cuáles son las repercusiones de este aumento? Porque en efecto esto sí tiene un efecto cascada. Con nosotros el representante Héctor Ferrer y de parte del Centro Unido de Detallistas Jesús Vázquez. Ambos bienvenidos aquí a lo sé todo. Gracias por la oportunidad. Las repercusiones en los estados que han aumentado el salario mínimo han sido sumamente positivas. Las economías han despegado y sí, Gary, hay que ser honestos también, se va a crear un tipo de inflación. Es algo normal porque se está aumentando el salario de los empleados y automáticamente tiende a haber una inflación que luego se estabiliza. Es algo sumamente normal en este proceso cuando se habla del salario mínimo. Pero representante, le hago una pregunta. Dentro de la pandemia, lo que se está viviendo que no se consigue mano de obra. Ya ustedes hicieron un análisis de en realidad cuánta gente exactamente se está ganando los 7.25 del millón de puertorriqueños que trabajamos. Yo tenía un número mayor, pero esta mañana en el Nuevo Día aparece un artículo publicado en donde hay 14.000 personas que ganan 7.25 la hora y alrededor de 100 y pico, 104.000 hasta 8.25. Así que es un grupo bastante grande y la realidad, Gary, esto es un tema que... Y lo que proponen es el aumento de Cantazo, de 7.25 a 9. Como está el proyecto redactado ahora mismo, hay una implementación del salario mínimo que sería 9 dólares la hora en un periodo de 120 días. Pero nos encontramos en conversaciones con el equipo legislativo de Fortaleza para ver si se pueden llegar a ciertos acuerdos que me los voy a mantener en privado para que las negociaciones sigan corriendo. Vázquez, por parte del Centro Unido de Detallistas, esto es bien importante porque tú agrupas a un gran grupo de empresarios puertorriqueños. ¿Cuál es tu opinión en torno a esta propuesta que acabas de escuchar y que ya ustedes han desmedusado bastante por parte del representante Héctor Ferrer? Mira, lo que es importante en este proyecto es que, y queremos quedar claro, es que el Centro Unido está a favor de que haya un aumento del salario mínimo. Lo que no estamos a favor es la manera que lo quieren hacer. El proyecto del compañero Ferrer, del representante Ferrer, inicialmente no era ese, era crear la Junta de Salario Mínimo, que la encontramos sumamente aloable, pero durante el discurso, ¿verdad?, en el hemiciclo, nace los 8.50, que eso es bien importante, eran 8.50. Pasa al Senado y en el Senado vienen, comenzó la subasta, vamos a subastar, ¿quién da más?, para que se escucha bonito, el populismo. Y nace, lo suben a 9 dólares. ¿Saben qué? Si ese es el número que ustedes quieren, porque se ve bonito, vamos a hacerlo a 9 dólares. Pero, ¿qué pasa?, que en el wording sale que es 120 días. Esos 120 días es preocupante y peligroso para el desarrollo económico del país. El compañero Ferrer menciona, y eso es cierto, en Nueva York y en otras jurisdicciones de Estados Unidos, cuando aumentan el salario mínimo, la economía y las riquezas aumentan. Pero estamos hablando de Estados sumamente ricos, que tienen, que están en la nación, en la tierra, ¿sabe? Nosotros estamos en una isla que es sumamente difícil y la economía corre diferente a la que está en Nueva York. Pero, Vázquez, me gustaría, me gustaría rápidamente, ¿a qué se pone el comerciante? ¿Cuáles serían las acciones inmediatas en 120 días? ¿A usted, por ejemplo, se le aumenta 9 dólares la hora en su negocio? Prácticamente en el comercio, nosotros agrupamos la gran cantidad de empleados de Puerto Rico, ¿sabe? La gran mayoría, sobre 500 mil empleados, son del pequeño y del pequeño comerciante. Automáticamente ya tiene 50 mil que los va a desplazar fuera de eso, porque la inflación es tan rápida que no le da tiempo al comerciante recuperar riquezas para poder pagarlo. O sea, eso es economía 101. Lo que estamos diciendo es, vámonos, que el número de nosotros era 850, vámonos a hacerlo una parte el primer año y luego el segundo año llegamos para que le dé tiempo a la economía orgánicamente a ajustarse a esta inflación que va a entrar decantado. Los mercados hablan por sí solos en términos económicos. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer al representante es que en estos tiempos que estamos viviendo la pandemia, ahora mismo nosotros hemos dialogado aquí, traer un vagón hace tres años de Asia salía en 3 mil dólares. Hoy está en 14 mil dólares. Esos aumentos, usted lo ve reflejado en otro ejemplo que hemos dado aquí, en que el paquete de churrasco que antes te costaba 31 dólares, ahora te cuesta 75. Eso que está pasando en este periodo, en lo que se estabiliza la economía mundial en términos de la cadena de producción, va a tomar mucho tiempo. Esos 120 días, Héctor, va a caer dentro de este problema de inflación que estamos teniendo que ni las alitas se pueden comprar. O sea, ¿cuál es el impacto? Tiene que ver algo más con los fulgones. Y mira, el mejor caso son los fast food. Ya los fast food están ofreciendo 8 a 25. Y todo este tiempo... Porque el mercado habla por sí solo. Son más de 10 años en donde todo lo que tú has hablado ha aumentado. ¿Cuánto le ha aumentado el salario mínimo a los puertorriqueños y a los trabajadores? Pero Héctor, lo que te estoy hablando es que el mercado actualmente, ¿cuál es el promedio del salario del puertorriqueño? No del mínimo. ¿Cuánto se gana un puertorriqueño promedio? ¿Cuál es el promedio? Entiendo que son 14, si mal no me equivoco. 14 dólares. 14. Así que tiene 50% que está por le bajo. ¿Pero de dónde sale el número 9? Número 1 es una enmienda en el Senado. Como dijo el compañero de la Cámara, el proyecto de la Cámara 338 sale con 8 a 25. Se llega a un acuerdo y en consenso, a quien agradezco públicamente a los senadores Juan Zaragoza y a Vargas Vidot, para trabajar el proyecto en conjunto, que se encargaron de pasar el proyecto unánimemente 27-0, con el voto de todos los partidos, allí el martes se llegó a un 8.50 y hubo una enmienda en sala de 9 dólares. Yo lo entiendo. O sea, del 8.59 hay un 6% de diferencia. El 8.50, los estudios económicos, todos están de acuerdo. Y un 6% yo creo que también entraría en ese análisis y se puede vivir. Y yo creo que lo que hay que trabajar es el periodo de cuándo va a entrar. Estoy de acuerdo y por eso fue que mencioné al principio. A mí el periodo, en lo que estamos viviendo el periodo, para mí es lo más preocupante. Fue mencioné al principio que estamos en negociaciones con la fortaleza, porque más allá de buscar hacer política con esto, lo que buscamos es hacer justicia. Son 10 años, son más de 10 años sin que el trabajador, que se gana 7.25, no vea un aumento. El salario mínimo no se aumenta desde el 2009, y en el 2009 se aumentó 40% y nadie... No pasó nada, no pasó nada. Representante, yo le hago una pregunta. Entonces, si en el caso de que yo esté trabajando a 10 dólares la hora, ¿estaría el patrono obligado a aumentarme a 11.25 entonces la hora debido a este aumento? Eso es una decisión de mercado y de las empresas privadas. Lo que está diciendo el proyecto de la Cámara 338 es que el salario mínimo se va a convertir en un estatal, en donde será mayor el federal. Cuando el federal sea mayor, pues opera el federal. Pero si el estatal, bajo el análisis que haga la Junta Evaluadora de Salario Mínimo, llega a un acuerdo de que el número debe ser mayor que el federal, por eso es el que aplica a Puerto Rico. Es un proceso de despolitización el tema del salario mínimo y que los puertorriqueños se le haga justicia salarial y no tengamos que esperar por los políticos cada cuatro años que vienen aquí cada cuatro años y decirle, le vamos a aumentar a 10, a 15 dólares la hora. Pues que no pase eso, que se haga seriamente y que sean los expertos los que lleguen a los números. Vázquez, le hago una pregunta. Ese cocinero que lleva tres años trabajando en la cocina, que posiblemente empezó a 7.25 lavando platos y ahora es cocinero y se está ganando nueve. Llega un lavaplatos nuevo al restaurante y hay que pagarle nueve dólares. ¿A cuánto hay que subirle entonces al cocinero que ya lleva tres años? El mismo 24% que lo aumentaste es el que estaba a 7.25 a 9. ¿Sabes? Eso es el efecto. ¿Qué cantidad es esa? En términos numéricos para que la gente lo pueda entender. 302 dólares mensuales. Exacto, ¿qué pasa? ¿Cuánto? 302 dólares mensuales por empleado. Pero no lo veamos en un solo empleado, veámoslos en el macro. Eso impactaría, serían 5 billones más que tienen que desembolsar los patronos pequeños y medianos a la economía. No sé de dónde van a salir, pero claro, eso es parte de la inflación, pero este es el efecto escalera. El que está a 9, el que está a 8.50 ahora mismo va y necesita entonces ese aumento para ser justo con el que ahora va a estar el salario mínimo a 9. ¿Sabes? Este efecto va a seguir subiendo. Pero él acaba de decir que es una decisión de mercado. Es una decisión de mercado, pero si no lo haces, destruyes al pequeño y mediano. ¿Sabes? Tenemos que pensar en el mercado, en que la importancia, la columna vertebral del país es el pequeño y el mediano, ¿sabes? Esto no le va a afectar a las grandes cadenas. Esto porque ya ellos están a ese nivel, pero ¿dando cuánto? 10 horas, 12 horas a la semana. Nosotros damos trabajo full time, con beneficio, y realmente esto destruiría. No estamos, volvemos, no es que estamos en contra. Ahora, sí tiene que pasar, si eso fue una deja desde el gobierno, esto tiene que haber pasado todos los años un tipo de aumento, aunque sea mínimo, para que no pasara esto luego de 12 años, ¿sabes? Lo que sí tenemos que hacer es, ahora, no podemos resolver 11 años de problemas en 120 días. Tenemos que hacerlo entonces de una manera escalonada. Yo creo que ambas partes tienen puntos y muy válidos. Es cuestión de sentarse a dialogar para hacerle justicia al trabajador, al trabajador que está empezando, al que también lleva tiempo, y también bregar con la cuestión del impacto que esto va a tener, no tan solo en los comerciantes, sino en el consumidor. Oye, Gary, y el del centro acaba de decir claramente que está de acuerdo con 8.50, el origen de esta medida. Oye, Gary, y el del centro acaba de decir claramente que está en contra.